José Eduardo Derbez explica la ausencia de su madre en el baby shower. Hola que tal amigos, bienvenidos sean espectáculos show tv. El pasado fin de semana el actor José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalai celebraron con entusiasmo el baby shower de su próxima hija Tessa. Compartieron momentos conmovedores y tiernas fotografías del evento íntimo con sus seguidores en las redes sociales. Desde que se anunció el embarazo de Paola, surgieron especulaciones sobre la posibilidad de un reencuentro entre los padres de José Eduardo, que son Victoria Rufo y Eugenio Derbez, quienes se separaron hace tres décadas. Sin embargo, esto no se materializó. Las publicaciones en Instagram mostraban exclusivamente a la familia Derbez, incluyendo a Aislin, Kailani, Badir, Alessandra y Aitana, participando en diversas actividades propias de un baby shower. La ausencia de Rufo generó comentarios negativos en las redes sociales. Comentarios como ¿Faltó Victoria Rufo? ¿Por qué no la incluyen en algo tan bonito? ¿Y dónde está la abuela Victoria? Por lo que ahora el protagonista de El Rumi respondió a estas opiniones negativas, revelando la razón por la cual la abuela de Tessa no estuvo presente. En respuesta a estas opiniones, José Eduardo reveló en una entrevista con la prensa la razón detrás de la ausencia de su madre en dicho evento. José Eduardo comentó, Si bien expresó que le hubiera gustado reunir a ambas familias en esta ocasión, adelantó que habrá oportunidades futuras para compartir momentos especiales con su madre y el resto de su familia. Van a haber varios festejos. Este fue solo de los dervés. Habrá uno donde esté mi mamá y la familia de mi mamá y así. Aunque los padres de Paola también estuvieron ausentes en el evento, José Eduardo aseguró que se organizarán más celebraciones en torno a la llegada de Tessa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.